En estas fechas especiales, deseo que todo sea paz y amor para mis seguidores, aunque algunos recuerdan esta temporada con horror, como es el caso que te relataré a continuación. Estás entrando a la necrópolis del terror y hoy te contaré del duende de Santa Claus. Brenda es una mujer divorciada que sufrió de extrema violencia doméstica y por eso decidió mudarse con su único hijo a un pueblo llamado Ocho Brujas. Queda muy lejos de la capital del Estado de México. Encontró su hogar en una pequeña pero cómoda casa a las orillas de Ocho Brujas. Esta colindaba con el bosque y tenía un porche de madera viejo que Brenda visualizó lleno de flores en un futuro. Cuando Brenda decidió retomar su vida y dar el paso de la separación, corría el mes de diciembre y su hijo Emiliano, que tenía cinco años, estaba muy emocionado por las festividades navideñas. Así que la primera noche, el niño corrió emocionado donde ella se encontraba para contarle de que había visto a uno de los duendes de Santa cargando un costal. Este corría y se metió en el bosque. La mujer sólo rió de la inocencia de su pequeño y le dio un beso en la frente sin comentar nada. Los días pasaban y el niño insistía que todas las noches el duende corría afuera de su casa y llevaba animales en su costal. Él creía que este duendecillo era el encargado de llevar comida a la fábrica de Santa, pues a veces lo veía cargando gallinas y a veces cabritos. Esta historia de Emiliano activó una señal de alarma en Brenda, pues creyó que se trataba de un ladrón, pero el niño le aseguró que era un duende de grandes orejas y nariz puntiaguda, el que llevaba a los animales. Brenda asumió que se trataba de la imaginación de Emiliano y le restó importancia. A la siguiente semana, el niño le dijo a su madre que para ayudar a Santa Claus quería dejar galletas en el porche para que las tomara el duende y así tuvieran un postre. Brenda, por complacer a su hijo que había sido testigo de la mala vida que vivió en pareja, terminó por acceder a las peticiones. Naturalmente, el plato amanecía vacío, cosa que no extrañaba a Brenda, pues estando en el bosque, más de algún animal podría tomar las galletas. Acercándose la noche, cuando ya estaba dormida, escuchó ruidos provenientes de la parte exterior de su recámara. Asustada, prendió la luz y pudo distinguir la silueta de un hombre que trataba de abrir la ventana. Muerta de miedo, asumió que se trataba de su expareja, quien la había encontrado para cobrarle venganza por separarse de él. Corrió a la habitación de Emiliano y abrazó a su hijo. Permaneció despierta hasta el amanecer y pensó que sería prudente conseguir un perro que pudiera cuidar la casa de noche. Así que los siguientes días logró su objetivo, pues un compañero de la fábrica donde trabajaba le dijo que le regalaría a uno de sus perros, que era un grande y hermoso pastor alemán. Llegó la noche buena y el jefe de Brenda le pidió que trabajara hasta la medianoche, a cambio de una paga muy llamativa. Estaba tan necesitada de dinero que accedió y para no dejar a Emiliano solo, lo mandó a casa de sus padres. Pero el niño le advirtió que no se olvidara de dejar las galletas para el duende de Santa, pues esa noche tendría más trabajo que de costumbre en el taller. Brenda, por no romper la ilusión de su hijo, le dijo que así lo haría. Claro que lo ignoró, pues llegó tan cansada a las dos de la mañana a casa que solo quería dormir. Había pasado media hora de que arribó a su casa cuando comenzó el perro a ladrar desesperado. Evidentemente le ladraba a alguien. Brenda se armó de coraje y empuñó un rifle que estaba en la casa para salir a afrontar al extraño. Pero ojalá hubiera sido un bandido. Lo que vio Brenda estaba más allá de ser un duende. Era una criatura humanoide, delgada y esquelética, con grandes orejas y nariz puntiaguda. Traía consigo un viejo y hediondo costal lleno de sangre y trataba de meter ahí al perro. Espantada, sin reparo disparó a aquella dos, la cual cayó de espaldas al suelo. Pero en cuestión de segundos se incorporó nuevamente y se abalanzó sobre ella. Solo pudo dar un disparo más, que aunque acertó, en esta ocasión no causó ni cosquillas a la bestia. Esta tomó con sus garras frías a Brenda del cuello y la apretó hasta casi quedar asfixiada. Fue entonces que perdió el conocimiento. Se recuperó cuando todos los vecinos estaban ahí, pues habían escuchado los disparos. Asustada notó que el perro ya no estaba. Solo quedó un rastro de sangre que se dirigía hacia el bosque. Y en el cuello de Brenda quedó marcado el ataque de la bestia. Era una marca roja que dejó con sus garras de tres dedos. Gracias por permanecer en la necrópolis del terror. Si te gustó mi video, por favor compártelo y suscríbete. Que esta noche te espanten mucho.